Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, esas eran mis manos 15 días antes de aplicar este remedio casero, mi cara quedo sin manchas. Un gran problema estético en la mayoría de la población mundial son las manchas en las manos. Estas suelen aparecer por muchas razones. Algunas de las más importantes son la exposición excesiva al sol, poco cuidado o el paso de los años. Sin embargo, que las esté originando no nos molesta mucho, lo que nos molesta es que las padezcamos. Por eso, en este artículo te presentaremos algunas soluciones para acabar con ellas de una vez por todas. La piel posee una sustancia llamada melatonina, encargada de darle color a la piel. Cuando pasan los años, nos exponemos al sol y otras circunstancias generamos un desequilibrio de melatonina. Como resultado, nos salen manchas en las manos. No obstante, aunque este suele ser un problema en personas mayores, todos estamos expuestos a sufrir este desequilibrio. Si deseas prevenir este mal o actualmente lo estás sufriendo, ya no debes seguir preocupándote. Como siempre, la naturaleza tiene la solución perfecta a este y otros problemas. Por eso, presta atención a las siguientes instrucciones para que las elimines rápidamente. Elimina las manchas de tus manos con estos sencillos remedios. Vinagre de sidra de manzana El vinagre de sidra de manzana está repleto de muchas propiedades beneficiosas para la salud. Este es capaz de acabar con las manchas de las manos y regular la melatonina de la piel, previniendo su reaparición. Para ello, debemos untar un poco de esta sustancia en un algodón. Luego, no frotamos en las manos y gradualmente las manchas irán desapareciendo. Agua oxigenada El agua oxigenada es famosa por su propiedad de colorante para el cabello. Pues esta misma propiedad decolora las manchas de la piel. Solo unta un poco en la zona afectada y al poco tiempo las manchas dejarán de existir. Jugo de limón El limón es rico en vitaminas y minerales esenciales para la buena salud. Entre sus muchos usos, podemos destacar su uso en el mundo de la belleza. Si untamos un poco de este jugo en las manos, poco a poco las manchas irán desapareciendo. Con estos sencillos trucos de belleza, podrás acabar con las manchas de las manos y otras partes del cuerpo. No sigas perdiendo tiempo y comienza hoy mismo a usar estos remedios. Verás que tus problemas dermatológicos se esfumaran. Recuerda compartir este artículo en tus redes sociales con tus amigas. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!